Hola chicas, bienvenido a este canal de maquillaje para el día de muerte. Lo primero que haré será poner un poco de esta base que es algo clara para la piel de mi nena y le quedará algo blanca su carita. Después ella pone el polvo translúcido con sus propias manitas. Luego voy a poner esta sombra que es lilita pero es sombra en crema. Y bueno chicas traten de que les queden igual los dos ojitos ya que las nenas se mueven muchísimo. Luego pongo un poco de color moradito en sombra para los ojos. Lo difuminamos muy bien para que quede bien sellado el color. Luego con un poco de sombra en crema color morada también voy a pasar a poner lo que va alrededor de los ojitos en forma de pétalos. Tengan mucha paciencia para que nos quede muy bonito. Luego con un poco de sombra roja en crema también voy a poner los puntitos en los pétalos para darle otro toque especial. Y con un poco de sombra roja también voy a poner un corazoncito en su frente para que le dé otro aire a este maquillaje y se vea pues ahora sí que más elegante. Pongo un poco de color moradito en la sombra que puse en los ojos para darle otro toquecito al corazoncito. Y ahora ponemos con un delineador negro para ojos. Bueno es lo que yo estoy utilizando. Vamos a hacer la boca y le vamos a dibujar las costuritas. Y también le vamos a poner unas en sus labios. Y listo. Ahora esta catrincita quiere que le ponga un poco de labial para darle otro toque a su maquillaje. Y le estoy poniendo un color rojo parecido al que le he puesto en el corazón de su frente. Y para finalizar voy a poner un poco de la sombra morada que le he puesto en sus ojitos para hacerle un poco de contorno. Y listo. Ya está quedando super bella nuestra catrincita. Hola chicas. Bienvenidos a este canal de maquillaje para el día de muerto. Le danle un like y si no están suscribidos, suscríbanse. Besitos. Adiós.